Y estamos llenos de amigos hoy en Tardeando porque nos acompaña Juan Uribe, un gran artista quien además viene acompañado machado por una princesa Preciosa Ah, ¿qué tal? Eloisa de 6 añitos, bienvenida ¿Cómo estás Eloisa? ¿Cómo te has sentido hoy con el papá en Teleantioquia? Bien Ay, hermosa, ¿cuántos años tienes? 6 ¿Y estás estudiando? Sí Ay, qué rico Pues a Eloisa le damos la bienvenida y este es el papá orgulloso Juan Uribe, quien es de la casa, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, de nuevo muchas gracias por la invitación Gracias por estar con nosotros Nos vamos a volver ya más que amigos Sí, nosotros mejor dicho Juan, cuéntame a ver del proyecto artístico tuyo Porque sé que usted tiene en este momento una cantidad de cosas, de trabajo Porque Juan es uno de los mejores artistas artísticos que hay en Colombia Y en este momento tiene exposiciones en varias partes Por ahora lo traemos en los cuadros Pero te le vamos a mostrar imágenes de sus obras ¿Sí o no? Así es Bueno, Juan, cuéntanos en qué vas en este momento Palabras inmerecidas Aquí hay muy buenos artistas Yo apenas estoy en un camino, en un camino y en un descubrimiento Aprendiendo mucho cada día Y precisamente lo que me ayuda a mí pues como a aprender y a mejorar como artista plástico Es la cantidad de exposiciones que mantengo Este año he tenido varias, muy buenas En este momento tengo una exposición muy bonita Con un trabajo que se hizo con una fotógrafa Una niña Lina Botero de Cali Y estamos, si se puede hacer la cuñita, pues en una galería en la calle Los Anticuarios Sin título, galería ¿En Bogotá? En Bogotá Para que nos visiten La exposición está hasta el 31 de octubre Oye, ¿fuera de eso está la exposición también en Miami? Tengo obras en Miami, tengo obras en Nueva York En Nueva York Próximamente en República Dominicana, Australia Bueno, ahí se está moviendo el churro Qué bueno Bueno, pero yo sí Ahí estamos viendo algunas de las obras de Juan Uribe Y por ejemplo esta obra, hablemos de ella ¿Qué técnica tienes acá? Esta obra, la técnica mía es acrílico Yo pinto con acrílico Acrílico sobre tela Es una técnica que me permite ir muy rápido Que me permite avanzar mucho pues como en el desarrollo de una obra Y... E incorporo lenguaje, mucho del lenguaje de las calles El lenguaje urbano, pues callejero en la obra Entonces, intento que sean rostros o figura humana Pero combinado con mucho lenguaje callejero Eso le da, digamos, como cierta frescura a la obra La trae a un contexto muy actual, muy urbano Que es lo que quiero expresar pues como con lo que yo hago con mi trabajo Bueno, Juan, tú te preparas para ir a pintar ¿Cómo que qué haces? ¿Tienes algún ritual o alguna cosa especial antes de empezar a pintar? Porque eso de encontrarse con el lienzo es un proceso bravo Porque realmente usted tiene una cosa en blanco ahí y está arrancando ¿Cómo es ese proceso tuyo? Primero pues robita de trabajo, balaquita en la cabeza porque el pelo no me deja ver lo que estoy haciendo Y no, musiquita ¿Y qué música le gusta escuchar para pintar? Rockcito pesadito, pues cositas así como muy grunge, muy nirvana, metálica Como ese tipo de música que me inyecta como mucha energía Ahí estábamos viendo y bueno, seguimos disfrutando de unas obras de Juan Uribe Donde nos habla de un lenguaje urbano y callejero ¿Qué piensa Juan Uribe cuando está pintando un rostro, por ejemplo, como los que estamos viendo? ¿Qué se imagina? ¿Cuál es el sentimiento que usted quiere transmitir a través de esas obras? En los personajes míos normalmente las expresiones son de gente que no está ni triste ni alegre Son estados como de mucha introspección Ese estado de ánimo en el que estamos todos Yo diría que el 90% del tiempo Uno no está siempre o riéndose o siempre llorando Sino que uno está como cabilando en ciertos momentos del día O cuando uno va de pronto manejando y pensando Bueno, tengo que pagar una factura, voy a llegar tarde Eso es como el tipo de expresión o estado de ánimo que yo quiero transmitir con la obra ¿Y siempre ha pintado rostros? Llevo muchísimos años pintando rostros y más que nada como retratos de mujeres Es la gran mayoría de la obra mía Hasta hace un año era mucho, mucho, mucho afrodescendiente O sea, mujeres negras He ido incorporando otro tipo de mujeres más caucásicas a mi obra Pero me incliné mucho siempre como por la mujer negra Bueno, aquí en el arte albeñas, ¿qué te gusta? Me gustan muchos pintores modernos, muchos pintores a lo mejor que para el gran grueso del público No son conocidos, gente con la que pronto tuve oportunidad de compartir cuando vivía en Europa Y de los grandes, pues me gustan muchísimo No podría ser como una selección, pero Velázquez me encanta, Caraballo Velázquez es espectacular Van Gogh, o sea, de todos Duchamp te gusta también Sí, sí Marcel Duchamp tiene unas cosas hermosas Pollock A Basquiat lo admiro mucho por lo que hizo Sí, y aquí en Colombia Aquí en Colombia, aquí en Colombia a mí me encanta la obra del maestro Manzur, David Manzur Sí, hermoso Me gusta mucho la obra de Fernando Botero porque es un, si me permiten la expresión, un berraco Pues porque nos puso en la escena internacional a los artistas colombianos Sobre todo él, pues figurando, pero me parece un berraco, pues con todo el respeto Juan Uribe, ¿cómo estamos ahorita? Con pintores nuevos, propuestas nuevas, frescas ¿Cómo va este tema artístico de la pintura? Usted como experto y que ha tenido la oportunidad de viajar a otros países con sus obras En Colombia, ¿seguimos adelante con estos temas o estamos quietecitos y quedaditos? Hay mucho artista, hay mucho artista bueno, hay colegas que están haciendo cosas espectaculares Nos falta, es como un poquito más de que el resto de nuestros conciudadanos, de la gente Crea más en nosotros, nos apoye más, vaya más a las exposiciones, vean lo que está pasando En la movida cultural de la ciudad, del país, porque es que hay gente muy buena ¿No será que aquí le hace falta, como lo que había primero, que había una Marta Traba Que era una mujer que lanzaba mucho a artistas y hacía muchas cosas Y ya se perdió como esa parte, ese personaje que impulsa así el arte, ¿o qué? No, hay gente trabajando por el arte Lo que pasa es que, como hablaba yo ayer con precisamente uno de los buenos artistas de esta ciudad Belarmino Miranda, quien admiro profundamente también a él y a su obra Él me estaba contando ayer, es que los artistas somos, ustedes tienen equipo de trabajo, ustedes tienen cena navidad, amigos secretos Los artistas estamos solos en nuestro taller, con nuestro lienzo, ustedes somos como islitas Entonces los teatreros, los que hacen teatro, tienen un grupo de teatro y si no funcionas te vas para afuera Pero están en un grupo de teatro, una orquesta sinfónica, son varios, con director La gente que les ayuda a mover, los que están tras bambalinas El artista es una isla en medio del pacífico, los artistas estamos solos Entonces también falta como que nos agremiemos, como que nos juntemos Pero es un tema complicado, es como cada cual tirando por su lado Y yo creo que si hace falta como algo que nos una y que nos ayude a salir más adelante Y tenemos que motivar más a los jóvenes, a las nuevas generaciones Que vayan a los museos, que visiten las galerías de arte, que se les vuelva un programa como habitual Y que la gente compre arte, porque ahí está una buena opción No solamente una inversión, sino también le sirve a usted para recrearse, para pasar Bueno, hay obras que uno las ve y no le llegan al corazón y que las puede comprar, las puede tener Es una oportunidad buena Y la gente que se le da oportunidad de comprar Uno va a una almacena, a una tienda de cadena y uno coge una camisa Si le gustó a uno, la compró, uno no está preguntando si es experto en camisas O si esta camisa me va a enriquecer porque el día de mañana la voy a vender por el doble Y la gente con el arte piensa eso Entonces la gente muchas veces, si a uno le gusta, cómprelo y ya está Mucha gente está pensando, a ver yo compro esto porque el día de mañana Se valoriza Cuando este se muera, se va a valorizar Lo primero que pasa es que cuando este se muera Están matando al artista Artista enfermo, eso empieza a vender ahí mismo Pues Juan Uribe, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Recordemos sus redes sociales, por favor Me encuentran como arroba gzz Uribe Mi nombre completo es Juan Fernando González Uribe ¿Por qué evito el González? Por las confusiones, con lo que decía ahorita Miller y toda la cosa Porque se da más como para malentendidos Pero mi primer apellido es González En el medio, los artistas, mis colegas, me conocen como Juan Uribe Pues Juan Uribe, muchas gracias por traernos también a esta princesa de Luisa Por acompañarnos hoy Despídete pues Despídete pues, salud Chao, hermosa Y pues nosotros seguimos entardeando con todos nuestros televidentes Vamos a continuar con música, talento, joven, artistas Así que quédese con nosotros Chau, ¿verdad?